Los cavernícolas de Morena carecen de argumentos. Su primaria trunca no les da para establecer un diálogo civilizado. Tampoco suelen dar resultados. Lo suyo es violentar, agredir, insultar y reventar. Los integrantes y dirigentes de Morena en Aguascalientes se sienten satisfechos de comportarse como cavernícolas. Así lo hicieron ayer en el Congreso del Estado, donde Sinton y Son pretendían interrumpir el desarrollo del periodo extraordinario de sesiones. Encabezados por el presidente de Morena, más perdedor de todo el país, Gilberto Gutiérrez, por el legislador con menos rendimiento, Juan Carlos Regalado Ugarte, y por Fernando Alférez, a quien le quitaron su diputación plurinominal por inventarse una discapacidad que no tiene, la turba ingresó violentamente al edificio legislativo, sin importarles atropellar a niños, mujeres y personas de la tercera edad. Al menos tres mujeres periodistas recibieron golpes, además de haber sido retenidas en contra de su voluntad. Los cavernícolas también bañaron de insultos sin sentido a diputados y hasta los reporteros de la fuente legislativa que ahí se encontraban, arengados por el perdedor Gilberto Gutiérrez, por el improductivo Juan Carlos Regalado Ugarte, y por Fernando Alférez, quien muy lejos está de ser aquel gran orador de izquierda que fue, y hoy solo se ha convertido en un chairo más del montón. Por cierto, el esquema de APP es que a los cavernícolas de Morena dicen enfurecerles, fue utilizado ampliamente por Claudia Sheinbaum durante su paso por la jefatura de la Ciudad de México. A ella también la van a bañar de insultos, quisiera verlo.